Bueno, Lucho, buen día. Cuál es tu análisis en un partido cuanto menos atípico, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Sí, la verdad que un partido muy atípico, como decís vos. Encontramos en el primer tiempo con una desventaja importante y bueno, por suerte en el segundo tiempo tuvimos una muy buena reacción que permitió empatar el partido y por ahí hasta nos dejó con chasis de tener los tres puntos a favor. Volviste después de mucho tiempo, prácticamente un error al final del partido por el penal atajado. ¿Cómo te sentiste dentro de la gancho? No, me sentí muy bien, muy tranquilo, muy cómodo. Más allá de que recibir tregores en un primer tiempo para un arquero no es nada fácil y bueno, para el equipo en general. Después se dio la circunstancia del penal y entre todo pudimos evitar que sea gol y bueno, tuvimos después algunas chances para ganarlo, pero en ese día llegamos con lo positivo y obviamente tratar de corregir todos los errores que tuvimos. Luciano ahora tiene una semana larga, por las eliminatorias, para preparar algunos conceptos, repasarlos y además trabajar desde lo físico, donde ve Nubels que tiene un déficit. Sí, en lo físico estamos trabajando muy bien, como decís aprovechando el parata que vamos a tener para no tener la presión de jugar el partido en el fin de semana, te permite trabajar con mucha más libertad en lo físico y bueno, estamos apuntando a eso en el día a día. ¿Por qué cuesta tanto a Nubels, cuesta tanto a los primeros 45 minutos? Que siempre entra dormido, que siempre ahí le hacen uno, uno, dos o en el caso del lunes que le hicieron tres goles. No, fue una situación que por ahí se repitió en algunos partidos de entrar por ahí y de la mejor manera y pagando caro los errores por ahí con Nubels. Es algo a corregir. Sabemos que tenemos jugadores de jerarquía de mitad de cancha para adelante que marcan una diferencia y bueno, que tratar de respaldar lo que va a hacer. Luciano, te tocó estar en un plantel que para muchos ha logrado en la segunda etapa de ese partido hacer un clic y esto obviamente repercutió en el ánimo. ¿Cómo lo vivieron ustedes en la intimidad del plantel, los jugadores, este empate que pudo haber sido también una victoria? No, el anímico terminó siendo importante, ya que en el entretiempo vamos con una ventaja considerable, pero bueno, el haber marcado el gol en el primer tiempo del descuento también permitió una reacción anímica importante y bueno, en el segundo tiempo ya lo arrancamos muchísimo mejor y nos pusimos ahí a tiro rápidamente. Así que yo creo que fue valorable y bueno, hay mucho para rescatar, pero también mucho para correr. Hablando de la jugada del penal, ¿cómo la viste ahí en el momento? No, con tranquilidad, con mucha fe de... No, pero digo, fue penal partiendo de... Mirá, yo llevo por ahí, llevo antes a la pelota y no... El contacto por ahí lo produce el jugador de Tigre, la pelota ya estaba fuera cuando el contacto se produce, creo que él se tira encima mío, pero bueno, el árbitro se deja llevar por la caída de él dentro del área y opta por cobrar el penal. Yo creo que no fue penal, pero bueno, por ahí la imagen confunde un poco. Y tenés una venta privilegiada desde el fondo de la cancha, desde el fondo, perdón, de la defensa. Te quería preguntar, ¿qué roles ves básicamente táctico, estratégico para que termine ganando Tigre 3 a 0? Y esto es corregir, ¿no? Durante el entretiempo y el posterior. No, bueno, por ahí eso... Es una pregunta que por ahí tiene que responder Diego. Yo lo único que veo desde adentro, en el primer tiempo, sufrimos un poco por las patas, ellos dominaron por ahí los dos sectores esos de la cancha y por ahí se hicieron fuertes. Yo creo que aprovecharon bien su momento con delanteros rápidos que, bueno, estaban con mucha movilidad y, bueno, generaron situaciones que terminaron igual. Se viene Algo Cibre ahora a rival complicado en la Sola 2. ¿Qué análisis podría hacer del equipo? No, Algo Cibre es un equipo que, bueno, que juega bastante bien al fútbol, que los 11 que entra a la cancha es un esfuerzo general y, bueno, un equipo que tampoco regala delanteros importante por ahí de peso y jugadores de área, que, bueno, no te podés cuidar en ningún momento con ellos. Así que nosotros vamos a pensar bien en lo nuestro, tratar de prevalecer el día del partido y ganar otro punto. Desde la llegada de Ocela, ¿qué se ha mejorado y en qué hay que hacer hincapié, en qué hay que mejorar todavía? Siempre hay cosas para mejorar. Los partidos así lo marcan y tenemos que seguir por ese camino. Yo creo que mejorar se ha mejorado también en algunos aspectos de estar más ordenado, de, por ahí, presionar más en algún sector de la cancha. Pero, bueno, hay que seguir trabajando y mejorando el día de hoy. Respecto de este receso prolongado que van a tener, ya, o sea, los ha orientado en lo que significan los ejes que podrían llegar a trabajar en los próximos días, aprovechando de que esté para ti. Yo creo que se va a hacer más hincapié en la parte física, como te decía antes, el descanso permite eso. Y, bueno, siempre con la pelota como protagonista, pero podría apretar un poco más en la parte física. Bueno, en junio terminé el contrato. Primero te pregunto cómo hace alguien como vos para trabajar hasta el final con incertidumbre, todo lo que va a hacer con tu carrera. Y si tenés, justamente, alguna decisión tomada, si vas a tratar de continuar, si vas a hablar con el exigente de turno. Yo mi contrato es en junio, pero desde el 2017. Después siempre la idea es trabajar día a día y tratar de ganar su lugar. Para eso lo hago constantemente. Y, bueno, tratar de demostrar que está a la altura. Después, con un contrato vigente o no, yo creo que más depende de lo que uno hace y de lo que uno demuestra. Víctor, gracias. Bueno, gracias. Gracias, buen día.